Hey, yo soy Perseferiánico Ya ves de los cintocables Los cintocables son como... Ahora voy a instrumentar La vida siguiera su rumbo Ya ves Ya ves Me encontré un nuevo amor Y de tus besos pronto me olvidé Me olvidé Y ahora tú quieres quedarte aquí Pero ya lo ves estoy mejor sin ti Ya ves Ya ves Ya ves que fue fácil encontrar un amor Que me diera la calma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil Entiéndemelo Deja que la vida siga su rumbo Y busca otro amor Ya ves Ya ves Deja que la vida siguiera su rumbo Ya ves Ya ves Me encontré un nuevo amor Y de tus besos pronto me olvidé Me olvidé Y ahora tú no quieres quedarte aquí Pero ya lo ves Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Que fue fácil Seguimos vivo Ya ves